Hoy cumple 75 años el actor, director y productor Robert Redford, uno de los rostros más populares del cine estadounidense. Icono sexual de Hollywood debutó en el cine en 1961 y destacó por su talento para la interpretación y su versatilidad. Participó en una treintena de films, entre ellos Todos los hombres del presidente, Dos hombres y un destino y El golpe, película por la que fue nominado al Oscar como mejor actor. A comienzos de los 80 decidió pasarse al otro lado de la cámara, ganó un Oscar con gente corriente y fue nominado a la estatuilla por Quiz Show. Finalmente, por su dilatada trayectoria cinematográfica, le fue concedido en 2002 un Oscar honorífico. Redford es el impulsor del Festival de Sundance, un certamen cinematográfico ocupado en promover y desarrollar las producciones independientes de nuevos cineastas. De talante progresista participa en causas medioambientales sin defensa de los derechos civiles.